Maldición Maldición Tenemos que dar la reacción de las personas que están muy fuertes No hay un pequeño ¿Aquí se puede buscar una pelea o una celeste? ¿Aquí está? Si estábamos a la esquina de la zona de la zona del barco ¿Vale? Aquí está. Ya, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Eso es un poco más grande? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no.